Llamado, voy a pasármelo bien Arriba, 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 se fue más Hoy me he levantado, dame un saco mortal Echando un par de huevos a mi sartén Dando volteras, te he llegado al baño He duchado y he despiparrado el test Porque hoy, algo me dice Que voy a pasármelo bien Tengo algunos enemigos, pero esta noche no puedo empezar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Me juro amarillo y porque no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a coger un ciego de los que hacen la prisión Iré arrasando en casa con la celda y su apuesta Mañana voy a ocupar a volver a la ciencia Pero esta noche no puedo empezar conmigo Pero si, algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que encontramos en esa gentilla del teléfono Nunca se sabe Irma, van y Sara Ana, qué linda, qué buena está Herrera Herrera Vaya pasármelo bien Hoy me he levantado, danza como estás Quita de su cama Y me he levantado, danza como el cerezo Se ha llegado al baño Le he dado buenos días a mis padres, hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Esta noche vamos a pasarlo bien Venga, toda Herrera Esta noche va a ser la más larga Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.